Buenos días, buenos días a todos los amigos de Facebook, a todas las personas que después se irán incorporando a esta directa. Hoy es sábado y es un sábado que no es sensacional o puede ser sensacional. Depende de cómo usted mire el fin de semana. Ha pasado el Thanksgiving o el día de acción de gracias. La hemos pasado sin pavo. Yo me reí mucho. Gracias, papá, pero bienvenida. Me reí mucho con la publicación de la diosa, de la foto del pavo y al igual que ella, pues yo creo que la mayoría de los cubanos vemos el pavo en fotos, en revistas y en las publicaciones que nuestros amigos nos regalan en las redes, tanto en Facebook como en otras plataformas. Así es como disfrutamos el pavo y damos esa acción de gracias sin tener nada. El meneo está barbarita, como siempre muy duro. Entré por aquí porque ayer me llamó la atención. Entré por varias razones. Tengo varios puntos en esta directa. La primera es que ayer, de momento, pan, la internet se desaparece. En la madrugada, mi teléfono, mi telefonía fija, el teléfono fijo de la casa, en la tarde cuando voy a llamar a mi madre, veo que está totalmente muerto. Bienvenido, Juan. Y digo, bueno, ¿qué sucede? Tengo que llamar al técnico de Texas a reportarlo. Saludos, Roberto. Y reportarlo a mi madre, porque evidentemente, déjame arreglarme aquí esto, déjame arreglarme esto aquí un momentito para... Evidentemente, se rompió mi teléfono, pensé. Yo pensé que era la cajita, como a veces llueve, está la intemperie. Bienvenido, Ivisel. Y digo, bueno, se ha roto mi teléfono. No, para nada. Ya me doy cuenta hoy en la mañana, cuando reviso las redes, que esto ha sido... Entra, toca ya. ¿Cómo estás, meneo? Otra marisela ahí en la directa. Que esto ha sido a nivel de país. Muchas personas sin telefonía móvil, sin telefonía fija. Y también hay algo que me está sucediendo desde ayer, que es que cuando pongo la cajita, la antena, para poder seleccionar los canales y que se guarden, pues entonces Dios mío y el bienvenido a la transmisión. Y también a ti, Ivisel. Besos. Cuando logro que la cajita guarden los canales, pues para nada. Ni se guarden ni nada. Así está el meneo en tema comunicaciones. Etexa, como siempre, en línea con la Yuma, porque Etexa mantiene las recargas al acceso de las personas que viven en el exterior y no para nosotros los cubanos, que tanto abogamos por poder pagar nuestra propia recarga en pesos cubanos. Algún día yo pienso que Etexa esté en línea con nosotros, en línea con los cubanos de aquí y no con los cubanos que están en otras partes fuera de Cuba. Hablando de fuera de Cuba, Jorge, bienvenido a la directa. Hablando de fuera de Cuba, entré también porque ayer me llegaron varias informaciones, me llegó un rum rum de alguien que había abandonado el país y yo no lo podía creer. Y es por eso que hice esa publicación, ese post que dice, adivinen quién se piró y no está en boca ciega precisamente. Me he quedado ciega. Mayde, bienvenida a mi vecina. ¿Me voy a decir hasta aquí? Justo en la calle 21. Y vos, bienvenida. Gracias por estar. Entonces puse esa publicación en Facebook y hoy quería entrar precisamente porque yo no acostumbro, nunca, nunca acostumbro. Bienvenida, Macuchita, a nuestra directa. No acostumbro nunca hablar de los colegas. Sea lo que me ha mantenido siempre a mí, las personas que me conocen, es que soy sincera, que soy una mujer abierta, frontal y sobre todo soy profesional ante todo. Tengo ética. Bienvenida, Claudia. Esa ética que jamás debe perder un profesional en mi criterio. Pero a veces se te tiene que ir la olla. Se te tiene que ir la olla ante las acciones y las cosas que te hacen esos colegas a los cuales tú nunca entras a su perfil, respetas más allá de su ideología, su comportamiento y sabes que al final son unos lamegotas. Bueno, resulta que yo pongo esto porque hace un tiempo atrás el locutor Maldiel Pérez, y lo dio con nombre y apellido ya, yo hice una directa y una publicación en Facebook. Porque él había publicado en su post, y ya lo quiero contar porque mucha gente ahí me dice, bueno, ¿a quién te refieres? ¿A quién te refieres cuando dices que no está precisamente en Boca Ciega? Me refería a él. Porque hace un tiempo en su perfil de Facebook él publicaba, junto con otros trabajadores de la emisora de Radio Rebelde, que estaban en la playa Boca Ciega, en una gran actividad, disfrutando el fin de semana, con una guagua además que había puesto en la emisora para trasladar a esos trabajadores. Cosa que me pareció normal que estuvieran ahí disfrutando en la playa. Y yo, que soy así, normal, cubanaza, jodedora, que me llevo bien con todos, que no me importa tener los amigos en Facebook a pesar de que tengamos ideologías diferentes. De eso se trata la vida, de la diversidad. No todos tenemos la misma raza, hay que respetar a todos, no todos tenemos la misma ideología, no todos practicamos la misma religión, pero sí el respeto ante todos es la base, en mi opinión, de todo y no la limonada precisamente. Y le digo, en buena ley le comento, bienvenido Ale, un abrazo. Y le comento en el post, bueno, ¿dónde van a estar? ¿En qué parte de Boca Ciega van a estar? Porque yo también soy una chica rebelde. Yo en buena ley, ay, ahí le tengo que dar la razón definitivamente a Fran Abel, que es un tema que voy a tocar después a mi colega y amigo Fran Abel. Entonces, cuando me dice eso, le digo, no, 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 un momento. En primer lugar, cuando él me responde, me dice, estamos en tal lugar y ven que tú si algo no tienes ciego para nada es la boca. ¿Qué me quiso decir? Mi boca por todas las denuncias, por todo lo que yo reflejo en mis publicaciones, que no es nada más y nada menos que la verdad que vivimos nosotros los cubanos. Yo no digo nada, yo no invento la película, yo no hago el guión. Simplemente reflejo lo que sucede y le respondo automáticamente en ese post. No lo guardé porque él eliminó sus redes sociales, menos Twitter, que acabo de ver ahora, que la palomita azul olvidó eliminarla. Dejó que volara, que volara como él. Y le digo, no, por supuesto que yo no soy ciega. Mis ojos leen, miran, mi boca besa la verdad y no hay peor ciego como el que no quiere ver como tú. No hay peor ciego que haga una directa en YouTube y mantuve la ética y no mencioné su nombre. Hoy lo menciono porque la vida te pone las cosas y te da la oportunidad de demostrar que detrás de un extremista siempre hay un oportunista. Siempre. Yo estoy aquí, en mi Cuba, en mi cola del pollo, en mi apagón solidario, en mis redes, en todo lo que estamos viviendo, que ustedes saben, y él se piró. Sencillamente se piró. En relación a lo que es Fran Abel, mi colega ayer, que muchos pueden estar cuestionando, muchos están cuestionando y se sorprenden, como dijo él en su directa, que no le gusta dar esta patada a la ética, pero tenía que darla, señores. Fran Abel tenía que dar esta patada a la ética y les voy a explicar por qué. Cuando Fran Abel abandona el país, muchas personas crearon una gran campaña en contra de Fran Abel. Y uno de ellos, soy testigo porque recuerdo, al dito bienvenido, Asunción duerme y La Habana está despierta. Un beso. Gracias, hermano, por estar. Bienvenido, Raida. Fran Abel tenía que tomar esta actitud porque yo recuerdo lo que contó Fran Abel. Fue verdad. Él posteó una foto de Fran Abel con Raquel Mayer y dijo que ya la casa a la tarde no iba a estar oscura. Un acto racista, un acto homofóbico, un acto que yo no puedo entender ni voy a entender jamás. Todos no podemos pensar igual, pero hay que respetar. Yo tengo amigos que tienen otra ideología diferente a la mía y ahí están en mi perfil de Facebook y no son bloqueados. Y ellos me respetan y yo respeto a esos amigos. Yo creo que de eso, un abrazo grande al dito, de eso se trata la vida, de respetar la diversidad de raza, de género, de religión, de ideología. Esa es la base, el respeto. Y la ética jamás se debe perder, pero hay colegas que sí pierden la ética y en un momento determinado, jodales bienvenida, se te tiene que disparar la olla, se te va la tapa, te le pones la presión y la tiras como yo lo tiré ayer y hoy lo estoy diciendo cosas que yo nunca he hecho. Pero hoy la vida me pone las cosas en su justo lugar. Tú, que detrás de ese extremismo, ganándote puntos, porque eso es una cosa que fue muy fea de su parte, ganándose puntos y tú entonces hoy te piras así, te fumas, te vas, abandonas todo y cuestionas a una persona como yo y como otros que reflejamos la realidad de la Cuba de hoy. Pues no voy a dejar de reflejar la realidad de la Cuba de hoy. No me voy a cansar porque lo vivo, porque no me he ido, porque no me iré por los volcanes, porque no voy a cruzar la selva, porque no me voy a tirar al mar. Y seguiré reflejando la realidad. Ayer recibí otra amenaza. Me cansé también ya de publicar estas amenazas en Facebook, de llevarlas a la plataforma. Bienvenido Adrián, gracias por estar. Me cansé de llevar a esta gente que no tienen perfil, que no tienen foto, que acusan, que son hasta analfabetos porque tienen una fotografía tremenda, porque no tienen coherencia. Otra amenaza más y dije que no los voy a subir más. Inmediatamente lo eliminé, lo leí, lo bloqueé y no los subo más. No les voy a dar más de comer. Les estoy dando de comer como dice un amigo mío. Tienen que justificar ese petrolero que tienen, que lo tienen con todas las horas libre y a mí me acusan de ser pagada. Yo no estoy pagada. Ayer me amenazaron y me dijeron que soy pagada por que todo el dinero de Miami, a ver si me sacan de las mazmorras en las cuales me van a meter. Ellos mismos califican ya y le dan el término de mazmorra y te acusan. No. Eso está en el código, en la Constitución. Amenazar. No lo voy a publicar más. Que si tengo que entrar de rodillas al SRT y pedir perdón. Yo no tengo que pedir perdón de nada. Yo soy una locutora, me moriré siendo locutora, comunicadora, que abandoné la radio porque me dio la gana, porque pedí mi baja, porque la solicité. No tengo que pedir perdón de nada. Y muchos en un momento determinado acusan a los profesionales que trabajamos en los medios de que somos comunistas. No, señores. Un locutor puede hacer un noticiero, puede hacer una tribuna y no ser comunista. Es su trabajo. Otra cosa es ser la mebota. Otra cosa es ser arrastrado. Otra cosa es de verdad proyectarte que los hay y muchos. No me da la gana. No les voy a agradecer más el petrolero porque yo sí no tengo petrolero. Porque a mí Etexa me cobra bien cara la internet. Yo la pago. La pago y bien pagada a un servicio que no merece ser pagado. Porque es pésimo el servicio. No hay calidad. No hay estabilidad. No hay opciones para el cubano. Etexa no la tiene. Y por lo tanto, hoy entro aquí. Belki, bienvenida. Hoy entro aquí para aclarar todos estos puntos. Y para las personas que ayer se quedaron así. Bueno, ¿de quién estará hablando la Madrigal? No quería decir su nombre. Todavía no tengo una fuente oficial. Ya veo que varios medios de prensa se están haciendo eco de la noticia. Yo simplemente soy una cubana que tengo amigos que me llegaron las informaciones. Que si ya quitaron todos los spots de Radio Rebelde en su voz. Porque él fue el que hizo la campaña de las elecciones, entre comillas, porque aquí no elegimos nada. Y también la televisión que ya les desactivaron al petrolero. Que ya mandaron una serie de... Esos son trum trum informaciones que me llegan de amigos. De fuentes de amigos. Y por eso entré. Pues mi boca no es ciega. Mis ojos tampoco. Y ya saben. Los que estamos aquí en la caliente, en la concreta. Los que estamos viviendo de verdad la situación de Cuba. Pues seguimos aquí. Y los comunistas se van. Son los que más rápidos se van. Ustedes no han notado eso. De momento tú veas y ya están en el avión. Oye, qué fácil viajan. Qué fácil tienen la visa. Qué fácil tienen ese pasaporte añorado. Yo no he ido ni a Haití, caballero. Ni a Haití. Yo no conozco Haití. Yo no conozco Angola. Yo estoy viajando o soñando viajar desde jovencita y nada. Pues así es la vida. Me iré cuando me tenga que ir. Pero ahora estoy aquí. Seguiré aquí. Por razones personales. Así que un abrazo a todos. Hay que joderse. Y se ven. Sandra, bienvenida. Gracias a todos por estar. Mi abrazo para todos los cubanos. Y los espero en mi canal. Los espero en el canal de YouTube. La Madrigal. Toquen la campana. Compartan. Ayúdame a que mi campana suene. Y darle un yotutazo a La Madrigal. Gracias a todos ustedes de verdad por estar siempre ahí en las transmisiones, por apoyar y por lograr que yo estoy feliz. El canal ya llegó. Ya estamos en más de 5 mil suscriptores. Y vamos por más. Bienvenido David, Sandra, a todas las personas que están ahí. Mi agradecimiento a todos ustedes. Elsa y Bici. Y así está el menino, señores. Así que nos pillamos. Nos vemos. Un yotutazo a La Madrigal. Yo no acostumbro a hacer esta, pero hoy tenía que entrar. Yo creo que la vida te da la oportunidad. ¿Cómo es que dice el refrán? Donde se cae... Olvidé el refrán. El burro. ¿Alguien me ayuda con el refrán? Le das el palo cuando se cae el burro. ¿Cómo es? Algo así. No lo recuerdo ahora. Tienen los huevos que no tienen... Ay, amiga, si yo tuviera huevo. Ya. Candela. Si yo tuviera huevo. Entonces yo... Me hiciste reír. Becky Trimiño es una amiga de la etapa de la... De la Leni. La doctora Trimiño. Trimiño que está en México. Kirenia, gracias por estar. Gracias por estar ahí. Sandra. Se le dan los palos. En ese capurro se le dan los palos. Gracias. Ahí. Se le dan los palos. Un yotutazo. En ese capurro se le dan los palos. Así es. Mira, este Macbiel decía a Gabriel. Yo estoy aquí madrigando. No eres tú, mi niño. Tienes de eso. Yo me reía con Macbiel. Otro de los seguidores. Carlos, gracias. No, yo no soy valiente. Valiente se llamaba a mi abuelo. Valentín. Madrigal Guevara. Yo soy sincera. Y me moriré así, sincera. Buenos días, Kirenia. Así que mi admiración para... Para todas las personas que no tienen miedo a la verdad. Y a ustedes, mil gracias. Un yotutazo. Nos vemos. Y recuerden, ni soy ciega, ni mi boca es ciega, y seguiré besando la verdad. No hay peor ciego que el que no quiere ver como tú. Y después... Te pira. Atiéndete eso, Macbiel Pérez. Atiéndetelo, pero bien. Gracias. Gracias.